Entonces, lo que vamos a desarrollar precisamente en esta sala es una charla a la que la hemos llamado ¿Cómo impactar a los medios, a las audiencias y a los líderes de opinión a la hora de una movilización? Gustavo Olívar nació en Girardot, Cundinamarca en 1966, es un escritor y guionista colombiano conocido por muchas obras, pero sobre todo por su novela Sin tetas no hay paraíso. Por ser el libretista de series y novelas como El Capo y del conocido seriado Pandillas, Guerra y Paz del que, según entiendo, me corregirás, Gustavo, escribió, dirigió y realizó por lo menos en una etapa de 310 capítulos. Luego creo que hubo otra con el remake. En los últimos años ha liderado famosas campañas ciudadanas. Corzotón es solamente una de esas, pero precisamente nos va a contar muchísimas de esas otras que ha liderado. Es el líder del movimiento Indignados Colombia con el que ha dado diferentes batallas por la dignidad ciudadana frente a las malas prácticas de la clase política tradicional. Recuerden que estamos generando contenidos ya en tiempo real, que nos estamos poniendo a pereira en el mapa del mundo para ver si logramos otra vez ser tendencia. Recuerden el hashtag es numeral CD2012 y la arroba de Gustavo, arroba Gustavo Bolívar. Entonces, Gustavo, bienvenido y muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Queremos empezar con un audio porque estaríamos preparados a otro tipo de conferencia, pero ayer se presentó un hecho que ustedes ya han notificado a través de los medios de comunicación que es el contrato por medio del cual el presidente del Congreso le adjudica dos camionetas blindadas a cada senador. No una, sino dos. Entonces, aprovechamos y anoche, precisamente, este hashtag, Roy Despilfarros sin barrera, es Made in Pereira. Estábamos ayer con Oscar en el hotel y dijimos, vamos a hacer un hashtag, vamos a volverlo tendencia, un trending topic hecho en Pereira. Y empezamos ahí, entre los dos, después convocamos a la gente y hoy todavía se mantiene. Anoche lo logramos y ya 15 horas después se mantiene como trending topic. Pero queremos que escuchen esto. Señoras y señores, antes de despedirlo, quiero contarle que su nombre aparece aquí en los tres minutos. ¿Usted sabe que en el principio hay unas tendencias nacionales y internacionales, ¿cierto? Sí, por supuesto, es una experiencia nacional, eso también se mantiene la policialización. Pues, pues hoy amanecé a ser justificado, porque la tendencia número dos en Colombia en este momento, y me da pena decirselo, pero lo cito textualmente, se llama Roy Despilfarros sin barreras. Bueno, esto es una entrevista de Blue Radio esta mañana de Morales. Es simplemente para que ustedes midan el alcance que tenemos nosotros a un dedo, a un clic. Eso lo hicimos incluso por un intento que hicimos con Oscar, pero resultó, muchas veces ha resultado. Es la importancia que tiene hoy en día cada ser humano con su computadora en la mano. Es algo que nunca pensamos hace, pues, lo de mi generación, cuando no existía ni el celular. Nunca lo imaginamos. El poder siempre lo han tenido los medios de comunicación. Como ustedes saben, los medios de comunicación pertenecen a esta misma clase política corrupta que son las que se hacen a los contratos del Estado. Entonces, es muy difícil que ellos ataquen de la forma en que lo hacemos nosotros a estos personajes. Pero bueno, les voy a contar un poco la génesis del movimiento. Nosotros, el año pasado, sobre el mes de junio, estaba muy caliente la polémica sobre el carrusel de las contrataciones en Bogotá, que fue este robo descarado que hicieron los del Polo Democrático, los de la U, todos los partidos que confluyen, las fuerzas vivas que confluyen en Bogotá se unieron para robar a la ciudad. ¿Y de qué manera? Yo siempre he sido un crítico, pero he sido un crítico de computador. Había sido un crítico de computador, de internet. Y criticaba y criticaba hasta que apareció una persona, una niña, una universitaria y me dijo, usted no hace sino criticar, pero no hace nada. Y ese regaño a mí me caló y me puse a pensar que era cierto. Me dice, ¿ustedes por qué los que tienen voz en los medios no hacen algo? Y entonces le respondí en otro tuit, bueno, ¿qué quiere que hagamos? Dice, pues hay que movilizarse, hay que hacer alguna cosa. Yo lo tomé muy en serio, el regaño me entró, como les digo, y un mes después estábamos convocando ya una primera marcha contra la corrupción que se llamó la Marcha de los Antifaces. Por alguna razón tuvimos que aplazarla, porque la habíamos convocado para un 20 de julio y ese día, creo que no nos prestaban la Plaza de Bolívar, algo así, la aplazamos para el 21 de agosto. Y ese día sacamos a las calles de todo Colombia cerca de 30 mil personas, como 7 mil en Bogotá. No fueron las grandes muchedumbres, pero fueron personas que llegaron por su propia voluntad sin que les pagáramos el transporte. Porque cuando ustedes ven que llenan la Plaza de Bolívar, aparte de los estudiantes que sí llegan desde la Universidad Nacional, es porque hay políticos movilizando a la gente con 200 buses, les dan almuerzo, les dan camisetas, cosas de esas. Nosotros los movilizamos solamente a través del Twitter y del Facebook. Nos hicimos una gira por todo Colombia, casi ciudad por día, nos bajamos de un avión, nos subíamos a otro, organizando la Marcha de los Antifaces, cuyo trasfondo era vamos a despertar. Ya hay una sociedad que está consciente de las cosas, que tiene una herramienta en sus manos para convocarse. Veníamos recientemente de lo que llaman la Primavera de Mayo, todos estos pueblos del norte de África convocándose por Twitter y tumbando regímenes totalitarios o corruptos. Y por eso nosotros nos vimos un poco motivados por eso. También acababa de pasar el M15 en España, aunque las movilizaciones de España son muy fáciles de hacer realmente, porque los bancos están lanzando a la calle más de 200 familias por semana. Y tener una persona en la calle y decirle reunámonos en la Plaza del Sol es fácil, porque además han sentido en carne propia las necesidades. Nosotros la tenemos más difícil porque paradójicamente nuestros gobiernos han hecho un manejo aparentemente bueno de la economía. No podemos olvidar esto. Colombia es un país que crece desde hace, sostenidamente, hace más de 10 años. Es un país donde la gente estrena carro a menudo. Indignar a la gente cuando no está mal económicamente es muy complicado. Simplemente es una tarea de conciencia que muy pocos temen, muy pocos tienen. Entonces, tenemos un gran enemigo, aparte de la corrupción, que es el más grande que tenemos en Colombia. Aparte, la corrupción es la madre de la guerrilla, es la madre del narcotráfico, es la madre del paramilitarismo, es la madre de la falta de educación, es la madre de la falta de salud, de la corrupción se desprenden todos los males de Colombia. Porque son esos recursos que le quitamos a los niños para que se eduquen. Y esos son los macacos, los Jorge 40, los Monojojois, los Pablo Escobar del futuro. Por eso, y lo escribí hace poco, yo estaba haciendo una lista de los 100 personajes más siniestros de Colombia, y me salieron 500. Y la mayoría están muertos y extraditados, y bueno, tuvieron un mal final. Pero, mientras ellos morían, nacían otros. Y esa va a ser la dinámica siempre. Ayer alguien, un amigo que está acá, ¿dónde está? Tú. Me dijiste, no, es que yo me fui hace tiempo, ¿cómo están las cosas? Le dije, igual, igual, corrupción y violencia, lo que pasa es que con distintos protagonistas. Y si te vas y vienes en 20 años, me vas a preguntar lo mismo y te va a responder lo mismo, igual. Violencia y corrupción, no, eso no va a cambiar, mientras nosotros no lo cambiemos. Pero bueno, la buena noticia es que ya empezamos a cambiarlo. Somos un poder inmenso. No sabemos si somos el quinto, el cuarto poder, el tercero. Hay un debate ahí en las redes que dicen, somos el quinto poder. Para mí, no importa qué número de poder seamos, lo importante es que somos el poder, el único poder al que temen hoy en día los corruptos. Los corruptos no le temen a la prensa, no le temen a la justicia, se ríen de ella, los niveles de impunidad son gigantes, del 90 al 95%. Quiere decir que uno de cinco de cada cien criminales tiene oportunidad de que lo capturen o lo enjuicien. Y las posibilidades de ir a la casa a pagar la pena son mucho más altas, o sea que ellos no le temen a la justicia. Al poder económico menos, porque son poderes solidarios, los corruptos se amangualan con los poderes políticos, tú me das, yo te doy, yo te protejo, tú me proteges. Al poder judicial ya les dije que no. Y a la prensa, pues ya ustedes saben que la prensa es manguala también con los poderes, con las mafias del poder. Pero al poder ciudadano, hasta ahora, le están temiendo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con esa herramienta que ustedes tienen ahí en sus manos. Empezamos después de la marcha de los antifaces, porque vimos que la gente estaba respondiendo, a perseguirlos, hacerles lo que llaman los sociólogos, un control social, una censura moral a los corruptos. Cada vez que un corrupto la embarraba salíamos a protestar, inventábamos hashtag y los íbamos volviendo trending topic. Esto sí les ha dolido. A ellos no les duele nada más, sino dañar su imagen. Porque ellos, antes de las redes sociales, aparecían como en las vallas, sonriendo, poniendo el dedo para arriba, soy el salvador de la patria. Y la gente les creía, les creía. Ya no les creemos. Entonces, estamos en tres etapas. Estamos apenas en la primera, que es la etapa, de indignación, de enseñar a la gente a indignarse, a conocer sus derechos, para que ellos asuman su propia defensa. Ya no necesitan mandar una carta al tiempo a ver si la publican. Ya no necesitan de una palanca en la televisión para que los saque. Cada uno es su jefe de prensa. Cada uno defiende lo suyo. Y como ya somos muchos, somos una nación. Twitter ya tiene 600 o 700 millones de afiliados. Eso nos convierte en una nación libre. Nosotros somos un pueblo grandísimo, gigante, que no tiene que pedir permiso para hablar. Y eso lo estamos aprovechando. Por eso, después de la... Después de la... de la marcha de los antefases, apareció el señor presidente del Congreso a decir que los 18 millones de pesos no le alcanzaban para la gasolina. Ustedes lo recuerdan. Y confluyó esa nefasta declaración con la declaración del director de planeación en el sentido de que una persona que ganara más de 190 mil pesos no era pobre. Ese mismo día dijeron las dos cosas. O sea, ¿cómo así que yo sí tengo que vivir con 190 mil pesos, pero yo no puedo pagar la gasolina ganándome 18 millones? Esos 18 millones, en comillas, porque realmente un congresista con las prestaciones sociales, con las cinco primas que tienen al año, ellos tienen cinco primas al año, esos son unos sueldos que pueden llegar casi a los 30 millones de pesos. Más las prestaciones sociales, que si aquí hay empresarios, saben que eso es multiplique por 54%, eso puede darnos 40, 50 millones de pesos por congresista. Y salen a decir que no les alcanzaba para la gasolina, entonces nos inventamos el hashtag corzotón, vamos a hacerle una corzotón, los pobres congresistas no tienen plata para pagar su gasolina, nos inventamos este billete, que lo diseñó Oscar con un compañero allá en la oficina, y mandamos a imprimir muchos billetes y salimos a hacerles una coleta a los congresistas en la plaza de Bolívar y le recogimos, ¿cuánta plata recogimos Oscar? Como 1.700 millones de pesos, exacto. Pues colgamos el billete, ahí está el cheque, 1.700 millones de pesos fuimos y se los entregamos en una caja a la Secretaría del Congreso y lo dejamos ahí como radicado, como un correo. Y le entregamos esa plata. Tuvo mucha difusión por los medios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ahora le trazamos la agenda a los medios, no ellos a nosotros. ¿Por qué? Porque generamos hechos políticos y esto nos convierte en los generadores de noticia. Y ellos los medios ya ahora vienen a nosotros, a los indignados, a ustedes. Después de la Corzotón, bueno, me voy a saltar algunas, vino una cosa terriblemente nefasta, que fue la reforma, bueno, eso ya fue este año, la reforma, la llamada, la mal llamada reforma de la justicia, que era una reforma constitucional camuflada. Ustedes no se imaginan lo que iban a hacer estas personas. Ya iban en ocho debates aprobados, o sea, ya habían surtido todos los trámites en el Congreso, ya era una ley de la República, perdón, una reforma constitucional, un acto legislativo para reformar la Constitución. ¿Qué hicieron estos bandidos? El año pasado, a principios de año, como en mayo de 2011, ellos aprobaron otra reforma constitucional que se llaman actos legislativos para quitar de la Constitución el artículo donde a ellos se les impide votar en conflicto de interés. Me explico, yo por ejemplo, tengo un banco, yo soy un congresista, pero tengo un banco y aparece una ley que favorece los bancos. Si yo voy y voto, yo pierdo mi investidura por conflicto de intereses. O si soy petrolero y aparece una ley para rebajarle los impuestos a los petróleos, a los combustibles, y yo voy y voto, pierdo mi curul por conflicto de intereses. Fue estos bandidos, antes de lanzar la reforma a la justicia, lo que hicieron fue derogar ese artículo, quitarlo de la Constitución y apenas ya se sintieron blindados, cuando ya vieron que no tenían esa cortapisa del conflicto de interés, lanzaron la reforma de la justicia. La presentó Juan Manuel Corzo, que tenía en ese momento, o debe tener todavía, cinco investigaciones por parte de la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema. Y esto, ¿qué lo convertía en que ya estaba cayendo en conflicto de interés? Entonces, nosotros nos reunimos con los abogados de la Fundación, dijimos, Juan Manuel Corzo está en conflicto de interés. Y es cuando nos damos cuenta que no está en conflicto de interés, que ellos ya habían derogado esa norma y que ya habían hecho el acto legislativo para borrarla del mapa. Y por eso pudo lanzar rebaja de penas para los congresistas, se iban a quitar las inhabilidades de un tajo, nos daban un caramelo ahí que era quitar la comisión de acusaciones, pero en el fondo lo que querían ellos era apoderarse de la justicia, le alargaban el periodo a los magistrados de la Corte a 12 años para que ellos a su vez le aprobaran esa reforma sin ningún problema y volvieron a este país nada, o sea, nos acabaron. Se juntaron esos poderes y estaban acabando el país. Entonces, ¿qué hicimos? con el señor Solano que está acá presente que se indignó en esa ocasión de manera activa y nos convocaron a unas reuniones, nosotros nos reunimos a veces en las calles, esa reunión fue en la puerta de la Universidad de Javería en unas escaleritas que hay sobre la séptima, ahí llegamos unas 12 personas y creamos ese mismo día un movimiento que se llamó Constituyente Primario, haciendo alusión pues al artículo 1 de la Constitución. Y decidimos, dijimos, bueno, esta noche vamos a hacer un trending topic para frenar la reforma de la Constitución. Entonces, una niña, empezamos a buscar nombres, siempre buscamos nombres, 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 nombres. Una niña, Caterin Juvinao, lanzó este nombre, se mueve la contrarreforma. ¿Y qué hicimos? Citamos a los tuiteros por DMs, por mensajes abiertos, dijimos, a las 10 de la noche todo Colombia va a tuitear, se mueve la contrarreforma. Y vamos a empezar a criticar los puntos de la reforma de la justicia. Ha sido, hasta hoy, desde el punto de vista político, el hashtag más, primero, más efectivo y el que más tiempo ha durado dentro de las tendencias. Duró más de tres o cuatro días, ¿no? Tres días. Nunca hemos tenido un hashtag que dure tres días. Ese fue el primero. ¿Y eso para qué sirvió? Para que el tiempo, para que el espectador, para que Semana se dieran cuenta que se estaba gestando un movimiento grande. Y empezaron a llamarlos, a hacerles entrevistas, a decirles, bueno, ¿de qué se trata? Y se volvió eso una bola de nieve gigante que fue creciendo en los medios. Y después llegó al propio presidente de la República. Yo conozco intimidades de ese proceso porque hay gente dentro que me ha contado que estaban muy preocupados porque empezamos a etiquetar al presidente con Semana y la Contrarreforma arroba Juan Manzantos va a pasar a la historia como el presidente que sepultó la Constitución arroba Juan Manzantos va a pasar a la historia como el hombre que le devolvió los privilegios a los corruptos arroba Juan Manzantos. ¿Qué pasó? El día que el presidente llegó a Colombia el lunes firmaba ya con su firma ratificaba el acto legislativo que era lo único que faltaba a las cinco de la tarde dijeron el presidente va a hablar esta noche les dije el presidente se va a retractar no que no puede ser porque ya ya tienen los ocho debates ya está aprobado por las dos cámaras por la plenaria eso ya es una ley el presidente se va a retractar y a las once de la noche el presidente se retractó por la presión de ustedes de los ciudadanos de todos los que colaboraron ahí pero eso fue evidente esto no tiene discusión no hay lugar a dudarlo fuimos nosotros fueron ustedes los que hicimos los que defendimos la constitución del noventa que a su vez crearon o convocaron unos estudiantes como ustedes veinte años veintidós años atrás inclusive dentro del movimiento que se gestó esa noche estaba Oscar Oscar Ortiz que fue uno de los en esa época estudiantes que convocó la séptima papeleta entonces para que se den cuenta el alcance de verdad miren no me canso decirlo es impresionante el poder que tienen ustedes en sus manos además un poder gratuito poner tweets no cuesta simplemente es dar un enter obviamente en algo que les genere confianza y de lo cual estén convencidos pero nosotros como poder ciudadano ya somos respetados ya somos respetados y mucho ustedes no se imaginan cuánto y ese es el único poder al que temen los corruptos por eso queríamos venir a contarles estas experiencias me quedan muchas por ejemplo tenemos esto que se llaman los premios Carroña que es parte como ya de la finalización del ciclo de toda la escama que hacemos durante el año y que cuya primera versión hicimos a finales del año pasado perdón en febrero de este año recogiendo en siete categorías los nombres más nefastos de la corrupción colombiana entonces creamos la categoría peor alcalde peor gobernador buitre revelación buitre toda una vida tenemos otro que se llama el buitre de oro que se lo ganaron los nules el buitre revelación lo ganó Arias del agroingreso seguro el buitre de oro lo ganaron los nules el peor alcalde obviamente fue Samuel Moreno el buitre toda una vida lo ganó Alberto Santofimio hicimos los premios los transmitimos por televisión con un esfuerzo propio de los miembros de la fundación esa noche a pesar de que fue en el canal 1 a las 11 de la noche imagínate tuvimos cuatro tendencias cuatro hashtag dentro de las tendencias estaba canal 1 estaba premios carroñas estaban los que iban ganando se volvían tendencias lo que nos dio a entender que la gente estaba captando el mensaje y muchísimos meter cuatro cuatro que están fotografiadas cuatro hashtag dentro de una tendencia un día desde un canal 1 es muy difícil ustedes ven que a veces lo logra caracol con la voz colombia cosas así pero son programas de muchísimo rating nosotros con un rating muy chiquito logramos que todo el país por lo menos el país tuitero estuviera al tanto de los premios carroña y este año vamos a hacer la segunda versión pues lo haremos en febrero pero con los con los nominados en 2012 de los premios carroña y ya hay muchos nominados caras nuevas como Merlano bueno y ya hay gobernadores como Uceche alcaldes como el de Cartagena que están muy 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 nominados muy posicionados ahí en las votaciones pero también hay otros nuevos nombres por ejemplo Carlos Palacino de Salud Cod imagínense un tipo que despilfarra desvía un billón setecientos mil millones de pesos para hacer canchas de golf para hacer una cantidad de cosas y quien sabe robar cuánto y no está en la cárcel como no está en la cárcel los Dávila los Dávila Bondano que cogieron su finca la fraccionaron en cuatro le dieron una parte a la reina una para el papá una para la mamá y otra para el hijo para cobrar cuatro veces el subsidio que estaba dando el Ministerio de Agricultura y no van a la cárcel o sea nosotros si hacemos bulla pero no no la suficiente digamos que les cobramos con control social y con censura moral lo que hacen pero no van a la cárcel la justicia es un chiste da risa la plata lo puede todo y ahí es donde tenemos que ir más allá yo les había hablado de tres etapas después de la etapa de indignación vamos a tener que hacer una etapa de movilizaciones pacíficas porque nosotros primero no tenemos que casarnos con ideologías es un consejo todas las ideologías están viciadas en este país las de izquierda las de derecha y que hacen ellos les voy a poner un caso duramos 50 años para que la izquierda llegara al poder yo me considero una persona de izquierda y entonces votamos por el pueblo democrático vamos a llevar al poder a Samuel Moreno y el pueblo democrático y vamos a poner a gobernar esta ciudad y les vamos a enseñar cómo es que hay gobierno en la ciudad el peor gobierno de la historia me da pena decirlo y lamento mi voto pero nunca habían atracado tanto y tan de frente a la ciudad esos episodios de Germán Olano confesando que llevó en un maletín 500 millones en efectivo para poderle presentar esas cosas son terribles y quienes las produjeron ellos los de la izquierda los de la derecha igual pero ellos tienen un juego macabro que es el de dividirnos entonces cogen a cada 80 uribistas a putearnos a los que no somos uribistas y cogen a cada otros tantos a putear a Piedad Córdoba y nos dividen por la mitad nos hacen odiar a nosotros pero ellos arriba no tienen ningún escrúpulo en unirse para robarnos y atracarnos y acabar con lo que sea entonces en ese es el juego que no podemos caer no que es que yo soy de Piedad Córdoba es que yo soy de Uribe es que él fue el que arregló el país es que esta vida es la más berraca no cero nosotros somos ciudadanos y vamos a escoger lo bueno vamos a escoger lo malo vamos a tener un criterio propio obviamente hay unas elecciones tenemos una democracia hay que escoger candidatos pero eso es lo que nos da los elementos de juicio para que nosotros podamos apoderarnos empoderarnos de a quien vamos a elegir entonces la segunda etapa después de la indignación que van a hacer estas movilizaciones esperamos vamos a hacerla el año entrante pero si vemos que todavía no está madura la gente para dar ese paso del computador a la calle pues lo aplazamos tenemos tiempo pero hay una tercera etapa que si es la que no podemos aplazar porque esas son fechas concebidas que son las elecciones en Colombia porque nos quejamos mucho de Roy Barreras de Juan Manuel Corzo de Merlano pero quienes los eligen nosotros y es como nosotros vamos a hacer unas campañas para enseñarle a votar a la gente eso es muy complicado sobre todo en las zonas pobres de Colombia donde la gente vota prácticamente con la necesidad con el estómago pero tenemos que hacerlo si es del caso me vuelvo corrupto en ese momento me han preguntado ¿qué hago? ¿qué es que me dan 50 mil pesos? y yo no tengo ni para comprarme un agua de panela cójalos y vote por el que usted a su conciencia quiera no por ese el voto es secreto si es del caso no es lo ético pero en últimas la gente tiene que aprender que su voto es a conciencia que su voto es secreto nadie que compra un voto tiene buenas intenciones nadie eso se cae de su peso se entiende y acá en esta ciudad ha habido mucha corrupción le he hecho seguimiento porque he estado en varias campañas acompañando a un amigo y compran votos aquí compran votos en la costa compran en en Bogotá ya para terminar les cuento rápido un fraude yo escribí un libro en el año 2002 que se llamó Así se roban las elecciones en Colombia en ese libro un candidato que se llamaba Antonio José Pinillos quedó de 18 el día de las elecciones entraban 17 representantes de la Cámara por Bogotá el representante número 17 era un muchacho de Ciudad Bolívar que nosotros habíamos apoyado porque él aparecía en Pandillas Guerra y Paz como un candidato pero realmente él no era un candidato pero la gente empezó a pensar que él era un candidato y dijo vamos a votar por usted y lo inscribimos y el tipo ganó pues al día siguiente cuando ya se hizo el cierre de las votaciones Antonio José Pinillos apareció elegido le aparecieron de la nada 622 votos de la nada faltaba por escrutar el 0.33% o sea con esa tendencia si en menos de 1% saca 600 y pico votos quiere decir que hubiera podido sacar una votación de 66 mil o 70 mil votos pero tenía apenas creo que eran 18 mil algo así votos dijimos aquí hay un fraude vamos a averiguarlo y eso da pie esa investigación a mi libro Así se roban las elecciones en Colombia y el fraude no lo encontramos en Usme ni en Ciudad Bolívar a pesar de que leímos todas las 9600 actas que equivalen a las 9600 mesas de Bogotá el fraude lo encontramos en Unicentro o sea el fraude no es exclusivo de Pueblo Viejo Magdalena ni de Solead Atlántico en Unicentro que había pasado compraron a los registradores de Usaquén alcaldía menor de Usaquén y sencillamente y tenemos las pruebas yo las publico en el libro en las actas de votación el acta E14 que sale de la mesa de votación Antonio José Pinillos tenía un voto dos votos cero votos al transcribir esta cuenta encontramos que él tenía 22, 23 y hacemos las comparaciones y ahí en Unicentro le metieron los 622 votos que le faltaban y fue representante de la Cámara cuatro años ¿por qué? porque hay un código electoral diseñado por los corruptos que dice que si uno dentro de las 72 horas no muestra pruebas no impugna las mesas la declaración se declara la elección se declara ¿ok? ¿sabe cuánto duramos leyendo investigando comparando actas de 9600 mesas más de un año y nos dan 72 horas eso es diseñado por ellos después lo hicimos a nivel nacional otros candidatos Enrique Parejo bueno unos candidatos que se habían opuesto en esa época al proceso 8000 también los robaron y me dijeron necesitamos que nos investigue y terminamos una investigación muy grande con 67 mil actas de todo el país que confluyó en que 12 representantes de la Cámara habían hecho fraude habían comprado los votos para elegirse ¿sabe cuándo lo descubrimos? cuando ellos habían dejado el cargo hace dos años ya habían pasado los cuatro años porque la Fiscalía de Oficio no lo hace eso tiene que ser una persona particular entonces tenemos un sistema corrupto diseñado por corruptos ¿cómo rompemos eso? de verdad sin violencia ¿cómo lo rompemos? ya la época de las armas de la piedra eso quedó atrás nosotros tenemos que ser inteligentes ¿cómo lo rompemos? los ciudadanos unidos podemos romper eso el fraude es un hecho palpable existe se puede tocar se eligen con votos uno a veces dice ¿pero cómo eligieron a ese corrupto para el Congreso? con 150 mil votos pero es que es inaudito yo realmente no me imagino 150 mil personas conscientes llegando a votar por un name terán o llegando a votar por un Julio César Guerra Tulena no lo imagino la verdad son votos comprados o votos intimidados cuando cuando los paramilitares y la guerrilla tuvieron tanta fuerza en los pueblos intimidaban a la gente para que votaran por sus candidatos entonces en ese juego no vamos a caer más esa es mi llamada ustedes puede que seamos 30 personas lo que sea pero vamos a multiplicarlo de verdad lo digo conscientemente una persona que no tiene necesidad de estar acá voy a pasar un poquito de vanidoso no tengo problemas económicos y no tengo por qué meterme en problemas pero lo hago porque yo amo mi país y es lo menos que espero de todas las personas que amen su país es impresionante no podemos tenemos un compromiso muy grande con esos niños que ustedes todavía no tienen en la barriga las mujeres y que los hombres no han hecho no han nacido no podemos entregarle a este país este muladar no lo podemos entregar de esa manera nosotros tenemos un compromiso con esas generaciones que vienen así como un día le dije a mi papá ¿por qué este país es así? ¿usted qué hizo para hacerlo? y se quedó callado no hizo nada no me siento orgulloso de mi papá yo no quiero que mis hijos se sientan avergonzados de mí y es lo menos que podemos pedir señores que nosotros hagamos algo por esos niños que están corriendo hoy en las calles perdón por los niños que están creciendo dentro de los apartamentos los niños que están creciendo en las calles en las casas porque ya ni siquiera pueden salir en las calles vamos a luchar por ellos hay tiempo de hacerlo no importa cuánto nos demoremos pero a estos corruptos hay que desalojarlos de nuestra democracia muchas gracias y si tienen preguntas pues gracias un honor estar ahí en Pereira gracias Martín Vega por traer a los periodistas del meta a encontrarnos con gente que no ve en las venas de ese sentimiento y pensamiento que lo pueda acompañar como el caso de Gustavo personalmente a mis 51 años soy pesimista de este país a pesar de tanto que he hecho desde mi tierra yo recuerdo por ahí al año 77, 78 mi papá era un pensión a la policía llevaba el periódico El Tiempo por los domingos y leía las notas las columnas de Daniel Sanper Pizano como denunciaban los casos de corrupción en el país en los distintos departamentos recuerdo mucho en el departamento de Caldas creo que un señor Alzate un senador y he visto todo ese trasegar de ese tiempo yo viví tengo familia en Girardot en el año 79, 80 trabajé en una emisora de radio y veo que el país o sea no ha cambiado y un ejemplo tuyo es con el caso de Samuel Moreno en Bogotá Mocos cuando llegó la primera alcaldía dijo tenemos 20 años para educar a los jóvenes de Colombia para cambiar ese país y hace dos meses le preguntaron lo mismo y dijo no se hizo nada toda la campaña de él que promovió la cultura ciudadana se perdió en Bogotá sin embargo no lo dejaron luchar en la casilla nosotros tenemos un periódico nuevo milenio he sido comunicador toda la vida y ese ejemplo de tu padre yo me lo llevo yo vivo con mis hijos y comparto mi sociedad porque saben que soy un crítico de la cosa pública a pesar de que uno convive con ellos ahí con los políticos concejales alcaldes gobernadores pero personalmente uno transmite esas ideas que tú tienes o sea de este país mejorarlo cambiarlo de castigar a esa gente personalmente y a mi familia a mis hijos y a mis amigos les he inculcado saber votar bien no elegir a esa gente me critican mucho siempre he votado por la gente de izquierda en las redes sociales tengo controversias porque mucha gente sale como dices a defender a Uribe al establecimiento a Santos pero uno dice si lucha navega pero que más aparte que todos están diciendo esto de la movilización de votar el otro año siempre lo hacemos cada uno en un terreno aprendamos a votar bien recién le plata ese corrupto pero vote por otro no sé qué pero seguimos ese establecimiento entonces uno dice ojalá algún día aquí en Colombia llegara un poder como lo que tuvo Pinochet en Chile después de Pinochet en Chile con tres gobiernos de izquierda y Chile no se acabó y va bien y tiene prosperidad yo creo que no es que quiera que a la izquierda se tome Colombia pero que haya otro otro establecimiento que no sea esa ultra derecha que nos ha gobernado estos 150 años gracias bueno entiendo que era como una disertación si gracias estamos hablando de que los ciudadanos unidos ya con las redes sociales podemos empezar a lograr esto por ejemplo de Roy Barreras ayer por ejemplo ayer en la mañana o antier en la mañana apareció la noticia de los de los carros para los concejales empezamos a martillar le van a dar carros a los concejales que no dijeron ni mu mientras atracaban a Bogotá durante el carrusel de las contrataciones le van a premiar a los concejales con camioneta 2013 por no haber hecho nada durante el costado y salió Petro por la tarde a decir que iban a estudiar la medida mire que podemos hacer son pequeños triunfos que realmente no significan mucho dentro de toda esa amalgama de la corrupción pero son pequeños triunfos que van sumando en que van sumando en que nos están teniendo respeto y miedo y nosotros yo he acompañado a Petro pero le pusimos un mail desde Manolimpia le dijimos alcalde Petro Gustavo en esta no lo acompañamos y el hombre tiene que sentir eso y el que sea por eso les digo por encima de los partidos por encima de las simpatías está una verdad está una justicia y nosotros tenemos que hacerla bien vamos acá y luego acá intervenciones cortas por favor buenos días mi nombre es Maber Esteves arroba Maber Esteves yo soy el jefe de relaciones públicas de la Universidad Ocaña Norte de Santander yo felicito Gustavo esta labor del movimiento que ustedes tienen como tal porque es una muestra pacífica de cómo hacer cambio en un país violento es como una cachetada que se le da a las personas que han hecho violencia de una u otra forma durante tantos años es decirle hay un camino de hacer cambio social sin violencia hablando de Juan Manuel Corzo ilustre senador de nuestro departamento yo cuando cuando salió lo de la Corzotón yo trabajaba como practicante periodista practicante en el canal internacional NTN 24 de RCN Televisión yo veía el auge en Twitter en Facebook y era un movimiento grande y yo decía ¿por qué en NTN 24 no se le está dando de residencia esta noticia? me fui para RCN Televisión y allá sí mandaba una corresponsal y se le dio se le dio la importancia pero el canal internacional no yo de todos modos era el encargado yo trabajaba en un programa de entre líneas y yo era el encargado de seleccionar las noticias del día y yo escogí a Corzotón y me la aprobaron cuando yo busqué a los invitados me llaman y dicen no va a esa noticia yo pero ¿por qué? si es algo importante que pasó en Colombia para que conozcan en todo el mundo no va y no fue entonces la pregunta es ¿cómo desde el movimiento de los indignados también indignarnos en contra de esa manipulación de los medios masivos de comunicación en Colombia? Bueno la censura es real yo les cuento rápido una anécdota yo en el año recién salido de la universidad fui reportero de un noticiero de televisión y en esa época yo había hecho política con Enrique Parejo González lo había apoyado porque fue un señor que denunció la presencia del narcovideo en la constituyente el narcovideo era una grabación de un abogado de Pablo Escobar con un constituyente diciéndole necesitamos su voto para declarar para elevar a norma constitucional la no extradición de colombianos citan negocian vale tanto vale 5 millones y el abogado eso lo grabó la policía y el constituyente le dice al abogado pero señor con mi voto no va a ser suficiente usted necesita otros 35 votos somos 72 constituyentes y el abogado le responde usted por eso no se preocupe que los otros 35 ya están arreglados o sea hubo más de la mitad de la asamblea constituyente que hizo nuestra constitución corrupta ¿cierto? entonces ese Gaviria que hace no puede dañar su magna obra y esconde los narcovideos pero a Enrique Parejo le llega a Suiza donde era embajador una copia del narcovideo y él viene a denunciar eso acá yo lo escucho por radio y digo este es el tipo al que yo me le quiero pegar y me le pegué 6, 7, 8 años a Enrique Parejo González que fue un ministro de justicia que ustedes recuerdan avaleado por Pablo Escobar en Budapest bueno pasado el tiempo y el alcalde Valdivieso que era primo de Luis Carlos Galán llama a Enrique Parejo y le dice doctor Parejo tengo la prueba para tumbar a San Pedro ¿qué pasó? me ofreció me dijo Alfonso escoge la embajada del mundo que quieras te vienes un año antes te hago campaña para que seas presidente y no me denuncies porque él era el fiscal general de la nación enrique Parejo me llama llevo cámaras y enrique Parejo en cámara me dice esa misma cosa iba a salir en televisión una versión de Sanper chantajeando al fiscal me voy para mi casa le aviso a todos yo recién salió le aviso a todo el mundo en la casa esta noche voy a tumbar a Sanper no lo puedo tumbar Santiago Medina no lo puedo tumbar Botero yo lo voy a tumbar yo estaba así de gigante nos sentamos todos en la casa a ver el noticiero no salió la noticia porque habrá pasado voy al otro día y le pregunto al director ¿qué pasó con la noticia? es una más importante me dice no es que estamos cuadrando unas cositas entonces dije yo bueno tengo tiempo de contarle a todos los de la universidad que yo voy a tumbar a Sanper entonces me voy y recojo a todos los de la universidad oiga muchachos entonces nos sentamos hacemos maíz pira nos sentamos a ver el noticiero y tampoco sale la noticia no salió entonces al otro día le digo al tipo pero como así que no va a sacar esa noticia dice Bolívar es que hay cosas que tú no entiendes me dice el tipo menos mal yo llevaba una cámara que es muy costosa en esa época pues grabamos en tres cuartos era el formato y dije yo algo tengo que hacer y se la tiré por los pies la desbarate le dije yo si las entiendo le dije usted es un corrupto y me fui y yo nunca más volví a trabajar en los medios de comunicación después me volví independiente a escribir libros por mi cuenta hacer las cosas pero jamás he trabajado ni volveré a trabajar como periodista en un en un medio de comunicación porque ellos son de ese circuito de la mafia del poder sacan lo que les conviene eso es como los narcotraficantes que le entregan a la policía un positivo la policía que está trabajando con ellos les dice o el ejército o el corrupto haciendo aclaración de que no todas las instituciones son corruptas sino ciertos miembros y les dice mira denme un positivo para que me crean que estoy luchando contra la droga entonces bueno listo le vamos a entregar mil kilos están en tal parte entonces llega la policía hace un gran la policía decomisó mil kilos de cocaína eso es así es la prensa es tiran una que otra cosita una investigación ojalá contra alguien no tan poderoso y para que uno crea que la prensa lucha contra la corrupción lucha contra los que no son amigos de ellos de los dueños de los medios y así es que pasa ese es nuestro problema de la censura gracias cortico cortico es cortico es cortico bueno pereira virtual 1 pues antes que todo pues darle muchas gracias porque soy un inquieto de este tema del movimiento y del activismo por lo que aquí en el eje cafetero de verdad pereira en particular se respira bastante de eso y me sumo a esos indignados y me llamó mucho la atención pues en el día de ayer en la noche hacía parte de una clase donde una de las personas manifestaba y proponía un movimiento también en twitter para examinar el tema de la reforma del código de policía que eso es algo que se viene también bastante que se ve que es bastante delicado y bueno pues no darle muchas gracias porque aprendo que a través de este medio como ya lo veníamos estudiando podemos hacer un movimiento bastante importante por el bien de nuestra comunidad y sumar a más personas y concientizar a más personas y nos sumaremos a lo que se viene realizando pues por parte de ustedes muchas gracias gracias muy importante lo que dijo porque no 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 mano limpias es un solo movimiento ojalá haya miles pero miles en cada ciudad haya uno esa es la clave pero que estemos dispuestos a unirnos en el momento adecuado en el momento justo sin protagonismo sin que es que este se inventó el hashtag entonces yo no lo apoyo porque este no es mío no nosotros apoyamos el hashtag de otros otros de nosotros nosotros no podemos ser iguales a ellos de egoístas la idea es que cada uno de ustedes sea un movimiento aunque sea que manejen los cuatro de la casa pero que todos estén atentos a colaborar a estas actividades bueno quiero negociar entonces con ustedes estos minutos los negociamos por tiempo de almuerzo entonces no pero voy a hacer con el orden en el que había estado tenemos a Martín luego ahí si tenemos a Ana ya vamos mirando Gustavo buenos días agradezco a Dios que me quede en esta y no me fui para la otra conferencia arroba martinbega m arroba twitteros meta viendo la conferencia nosotros en el meta tenemos un problema el meta le da la riqueza a este país Colombia la cantidad de riquezas que le da a través del petróleo que sacan del meta es incontable hace dos años nos quitaron las regarías que porque hacían que era motivo de corrupción y que entonces la estaban invirtiendo Mar y el gobernador Alan Jara en ese caso que no era gobernador entonces dijo pues llévese los corruptos pero dejen las regarías y no se llaman las regarías donde bajaban los corruptos pero bueno y en ese sentido es paradójico y es no se entiende usted ha habido en estos días por carretera son casi seis horas toda la vida yo tengo 44 años y desde que tengo edad de recordar siempre la carretera ha sido un problema usted encuentra horas calzadas hacia Tunja con todo respeto hacia el eje cafetero hacia la costa hacia Antioquia para todo lado menos para Villavicencio o Bogotá Villavicencio que está a 60 kilómetros a 90 kilómetros de Bautica para nosotros venir son cuatro o cinco horas de que uno tiene que disponer de viaje ¿cómo despertamos una comunidad en el meta a través de usar el poder ciudadano de las redes sociales? ¿cómo hacemos a una comunidad que cuando tenía el problema que se iban a llevar las regarías la gente decía que se las lleven porque es que aquí no hacen sino robarlas todo el cuento y no iba más allá ¿cómo hacemos para que la gente se indigne y los pocos indignados en el meta comiencen a luchar por eso? ahorita el presidente la semana pasada estuvo allá recorrido por helicóptero ojalá lo hubiera hecho por carretera por helicóptero todo el cuento de la carretera y dijo vamos voy a invertir mil millones de pesos en la vía y entonces 900 para un lado y 100 para otro y entonces gracias a Dios este señor el empresario ¿cómo es que se llama? Sarmiento va a construir un ramo y que bueno porque esos son los colombianos que hacen patria y tenga los peajes entonces los peajes más caros que hay en Colombia están entre Bogotá y Villavicencio y nos van a meter más peajes y la gente quieta entonces la pregunta es ¿cómo hacemos para a través del poder ciudadano las redes sociales creamos un movimiento indignados en el meta para que nos respeten el derecho al menos a tener una carretera digna? ya hay unos pelados que crearon una cuenta que se llama indignados meta es seguirlos y por DM o ponerle un mensaje decirle bueno me quiero unir ¿qué hay que hacer? claro y nosotros los apoyamos obviamente nosotros no tenemos la potestad para hacer esos cambios estructurales tan grandes estamos en la etapa de control social que es como les dije al que temen los corruptos pero digamos ya lo de obras de infraestructura por ley ustedes tienen derecho a reunirse y conciliar las obras con quienes las van a construir pasa que la gente tampoco lee las leyes y tenemos que luchar contra un problema más grande que la corrupción y más grande que la guerrilla y más grande que los paramilitares que es el miedo le tenemos miedo a todo desde las mamás nos están metiendo miedo desde chiquitos no salga porque tal no salga porque no digas cuando llegan a los 15 años cuidado con ese tipo cuando están más grandes es miedo una palabra cargamos una costra encima tan grande que se llama miedo que después desembocan en indiferencia y en pereza que son las justificaciones del miedo hay que tratar de hacer una campaña para eliminar el miedo el miedo a todo le tenemos miedo al que dirán no me cuadro con esta porque que ir a este no hago con esta porque que ir a este no voy a esa marcha porque que ir a este o sea es un miedo tan estúpido el que manejamos los colombianos que es lo que nos ha atrofiado y es básicamente lo que les es lo que les da el alimento a los corruptos para hacer y deshacer pero como ya no estamos perdiendo el miedo ustedes ya se dan cuenta de los resultados ellos están asustados ahora el miedo nosotros tenemos que llegar a ser temidos por ellos no nosotros temerle a ellos como decía en una película no es el el pueblo el político no tiene que temerle la gente al político no el político al pueblo la película la ve de vendetta y a eso es lo que tenemos que llegar y eso se logra con mucha presión ciudadana de verdad con mucha presión ciudadana se pueden hacer los cambios tengo entendido que están haciendo ya la doble calzada a Villavicencio y lo de los peajes que también fue una campaña que hicimos de pronto acá hay gente que no ha salido de Colombia usted puede ir de Miami a Nueva York bueno van a decir una pero es que es una potencia no importa de Miami a Nueva York por una autopista realmente una autopista por la I-95 sin pagar ni un peaje y hay unos digamos hay otras rutas donde la autopista es mucho más moderna y cobran peajes pero de 25 centavos o 75 centavos creo que están a un dólar ahora un dólar el peaje más caro por una autopista ir uno a Villavicencio por esas trochas con esos derrumbres con todas estas cosas y pagar 25 mil pesos valen los peajes la sola ida y no la puedes por un trayecto un trayecto de 90 kilómetros 25 mil 28 mil pesos pero usted va de Miami a Nueva York que son tres mil y pico de kilómetros son dos mil y pico de millas y no paga nada ahí es donde uno tiene que decir por qué carajos por qué por qué por qué y empezar a cuestionarnos todo esto investigar qué pasa con los peajes en el resto del mundo qué pasa con el precio de la gasolina en el resto del mundo por qué tenemos una de las gasolinas más caras del mundo y estar apoyando todas estas campañas por ahora por ahora te digo esto es largo ahora sí bueno mi nombre es Ana Garzón en Twitter soy arroba cronopiando y hago parte de la comunidad cronopiando y hago parte de la comunidad postchics Colombia que es una comunidad que promueve el software libre y la cultura libre estamos en Colombia varias chicas primero pues no conocía bien cómo era el proceso por dentro de manos limpias me parecía a veces un poco fashionista pero empieza uno a darse cuenta que hay todo un estudio que hay antes de sacar un hashtag una iniciativa una reunión de comunidad y bueno unámonos eso me parece muy chévere una pregunta es cómo pasar de la comunidad a la necesidad de pronto de institucionalizarse yo no sé si manos limpias tiene una razón social alguna figura que también digamos cuando va a hacer una demanda o alguna gestión de unión con otros grupos necesite esa figura entonces si existe y qué tan necesario es que las comunidades pasen digamos de la informalidad a tener esos lugares de como más formales para trabajar con otras cosas y lo otro y la otra cosa es listo estamos en Twitter muchas personas pero como hacemos con los que no tienen conectividad Gustavo tú y yo hemos interlocutado mucho por Twitter y por Facebook pero hay una pequeña inquietud y tú lo conoces y lo conoces la gran mayoría del país y es que no es cierto pues es cierto que en los pueblos negros hay mucha corrupción y que de una u otra forma la gran mayoría de los habitantes de los pueblos negros subsisten de la corrupción de los políticos que si voto por usted usted me da para el techo me da para el cemento me da para la arena o me da para el mercado y es consecutivo en los pueblos negros ¿cómo hacer? ya de que no contamos los pueblos negros con medios de comunicación porque de una u otra forma lo que tú decías a los grandes de los medios de comunicación no les interesan las noticias o lo que pasa en los pueblos negros a no ser que sea que se les están robando las tierras a no ser que están cultivando a no ser que haya una masacre ¿cómo romper o cómo permitir que a través de estas redes denunciar a estos políticos? porque si tú los denuncias en el territorio te mandan a matar o te sacan o no te dan el trabajo en la gobernación o en la alcaldía o no te dan un contrato para que vivas con tu familia ¿qué hay que hacer? y una última frase que siempre aplico y que voy llevando por dentro y es una frase de mal con X mal con X si no estás prevenido ante los medios de comunicación te harán odiar al oprimido y amar al opresor ¿cómo cambiar esa frase? bueno, gracias bueno, mira nosotros ya nos constituimos formalmente como fundación tenemos ya una personería jurídica y para el año entrante tenemos pensado ya con recursos que recogamos entre los miembros pagar unos digamos tener dos frentes ¿no? aparte del frente de la indignación y de toda esta cosa del internet tener un frente real que actúe en demandas entonces por ejemplo nosotros el año pasado con unas abogadas de la fundación demandamos ese acto legislativo del que les hablé al comienzo el acto 01 de mayo de 2011 por medio del cual ellos se quitaron de encima el conflicto de interés y acaban de fallarlo negativamente o sea duró casi ocho meses rondando en la corte y la corte nos acaba de responder la semana pasada que precluía la investigación o sea no la ganamos pero igual era de suponer porque era demandando un artículo que favorece a toda la clase política y hoy en día como no hay separación de poderes el poder judicial el poder legislativo y el ejecutivo son la misma cosa pues ellos fallan en solidaridad pero lo vamos a seguir haciendo porque nosotros desde la vía jurídica también podemos dar una batalla muy grande y eso se hace con abogados sobre todo constitucionalistas y eso pues nos va a demandar unos recursos y vamos a ver cómo los recogemos pero hay que tener de planta dos abogados constitucionalistas pendientes de todas estas cosas para que estén demandando algo algún día va a salir eso digamos es una 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 faceta nueva a la que nos vamos a meter y seguir con la etapa de indignación y lo tuyo yo creo que hermano la la raza tu raza debería si yo lo fuera yo no yo no diría yo soy negro yo soy colombiano yo soy igual a todos como hacer la campaña para que no ustedes mismos no hablen de esa división de razas es tan claro que como la raza negra en Chocó la raza de Chocó es negra pues los corruptos son negros obviamente no va a llegar un blanco a robarlo porque ahí estuvo Tadeo Lozano pues de Buenaventura salió Juan Carlos Martínez que al que atacamos muchísimo todo este año el año pasado porque salía de la cárcel a hacer campaña salía de la cárcel a delinquir salía de la cárcel a comprar los votos de useche en el valle y a pesar de que hicimos toda la campaña para que la gente abriera los ojos no los abrieron lo eligieron por encima de todo y el tipo duró tres meses y también es un hombre de color pero yo creo que lo que tenemos es que integrar nosotros somos como yo te decía anoche es que aquí ninguno es ario ninguno es alemán nosotros somos indios indígenas somos mestizos como para venir a discriminar una raza negra o sea ni siquiera porque fuéramos muy blancos tendríamos derecho a hacerlo pero nosotros somos la raza colombiana es una sola raza para mí y lo que decía Malcon X que es una frase que adoro es real o sea los medios nos fabrican esos ídolos que después nos atacan y nos destruyen a nosotros mismos por eso lo que les hablaba anteriormente crear nuestro propio criterio los medios pertenecen a las mafias del poder cada uno de nosotros tiene que tener el criterio para saber quién es Uribe para saber quién es Piedad Córdoba para saber sean buenos o sean malos no quiero decir nada sobre ellos pero saber si merecen nuestra confianza y de pronto el fanatismo enseguece un poco a las personas y nosotros tenemos que quitarnos esa venda para verlos objetivamente y decir oiga por qué a este tipo le han encarcelado 18 funcionarios será que si es una persecución piénsenlo será que si si es que como él dice me están persiguiendo por haber hecho el mejor gobierno de la historia o por qué esta tipa sabe tantos secretos de las FARC será que es que está con ellos o no pero es uno mismo hacerse sus criterios y quitarse la venda porque el fanatismo no nos deja ver la realidad y el fanatismo le ha hecho mucho daño al país creo que ya con esto cerramos un poco una última ya bueno sí tengo un comentario y bueno es muy interesante ver esto a través de cómo utilizan Twitter y otras herramientas para movilizarse ya como mexicana y también educada en diferentes países latinoamericanos tengo no una crítica pero se me hace qué es lo cuál es el propósito de nada más tener humillar y criticar a través de los trending topics a estos políticos a estos gobiernos ya lo hemos visto a través del movimiento estudiantil México yo soy 132 también los Occupy Wall Street porque el primer segundo mes tercer mes realmente si traen atención y les llevan la atención al problema o a los problemas que quieren pero ya a través de los meses no se ven muchas acciones o cambios sociales y entonces llega hasta cierto punto de que se ve más como quejas y no un movimiento que pueda ser un cambio definitivo exactamente y aquí pasa igual digamos somos alguien nos ha calificado como una sociedad del caselcer que en el momento sube la espuma y todo el mundo está arriba pero decanta y se olvida todo y eso es una cosa contra la que hay que luchar pero los trending topic en contra de un político corrupto les hace a ellos mucho daño hemos descubierto inclusive a uno le mandan mensajes cuando cuando estábamos en la Corzotón que era una colecta para recogerle fondos a un congresista que decía que no le alcanzaba el dinero para pagar la gasolina Juan Manuel Corzomí me mandó mensajes con personajes que hablemos que mire que dígale que venga que deje de tirarme duro que hablemos que seguramente me iba a ofrecer un puesto alguna vaina pero uno sabe que les duele y es la única forma que tenemos nosotros de defendernos como ciudadanía y es ponerlos en la picota pública inclusive Oscar creó una cosa que se llama el muro ¿no la tienes por ahí? el muro y nosotros al muro vamos mandando semanalmente el corrupto de la semana o la persona que ante los medios de comunicación aparece como una persona de dudosa reputación y ahí lo mandamos al muro y le echamos tomates es la forma pacífica de protestar contra los corruptos no tenemos por ahora otra te decía que vamos a abrir un campo ya más más pragmático que es el de las denuncias el de las demandas un campo jurídico dentro de la fundación pero bueno obviamente eso va a tener un tiempo también de desarrollo bueno ya muchas gracias vamos a almorzar les agradezco muchas gracias un aplauso para Gustavo bueno de verdad Gustavo muchísimas gracias por acompañarnos creo que ha sido súper enriquecedora los ejemplos clarísimos de movilización muchas desde el orden nacional creo que hay que extrapolarlo a que se puede hacer uno desde la región desde lo local donde hay también un poder absolutamente grande muchísimas gracias Gustavo y a tu iniciativa gracias